Bueno amigos, después de estar ahí comiéndonos un delicioso misiote de borrego de los amigos de Puebla de allá, ellos en este caso de Huejotzingo, estaban también los amigos de Zacatlán de las Manzanas y también de varias partes de lo que es el estado de Cholula, también de Cholula, del estado de Puebla Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el pabellón de las artesanías Ya venimos aquí con la camarógrafa estrella que ahora sí ya se integró aquí al equipo Y bueno, pues vamos a hacer el recorrido ahora sí ya para que vayan viendo otros de los pueblos mágicos que ayer nos faltaron Acá está El Oro, Metepec, miren donde hacen el árbol de la vida, Aculco, miren todos estos por acá son del estado de México Son este, pueblos mágicos, el estado de México, miren ahí están los este, el árbol de la vida Para que vayan viendo la, ahorita todo lo que tienen aquí, miren que bonito está, toda la artesanía A ver, vamos a ir entonces, en orden, sí Vamos a ir acá, Mapamí Loreto, de aquí ya es, sería Baja California, Loreto, Baja California Nombre de Dios, Santa Rosalía Ahorita ya vamos a hacerles el tour más este, fluido Porque ayer nos íbamos parando en cada este, puesto Y ahorita para que vean ustedes todos los pueblos mágicos Acá está Todos Santos, que es de Baja California Todos Santos, Baja California, miren para que vean ustedes aquí Que es, que es un pueblo mágico también, de Baja California Por acá está Mexica Pan Mexica Pan Por acá está La Chinesca Vamos a ir, vamos a ir avanzando Apisaco, Tlaxcala Apisaco, Tlaxcala, miren ahí tienen todos los textiles de allá de Apisaco Es uno de los lugares que hemos visitado más seguido Ahorita el hermoso estado de Tlaxcala Hola, ¿qué tal? Acá Hidalgo del Parral Chihuahua Chihuahua Porque luego veo Hidalgo y ya creo que todos son el estado de Hidalgo No, ese es Hidalgo del Parral No, ese es Chihuahua Este es Chihuahua Sí, aquí están todos los pueblos mágicos Todo eso es Chihuahua Todo es Chihuahua Vamos a pasar Yo es Chep Perfecto, ya tienen aquí hasta Aquí tenemos a Pancho Villa Pancho Villa Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla Espérense, están tomando la foto aquí Y ya nos vamos a tramizar Espérense, porque están tomando aquí la foto Ahí está Pancho Villa Ahí está Pancho Villa Por acá Kril Kril Hidalgo del Parral Ahí tiene unos dulces que son galletitas Hidalgo del Parral Hidalgo del Parral Hidalgo del Parral Chihuahua para que nos ayuden a comprarlo Y nos van a volver a ver nunca Tenemos el... ¿Y eso de acá qué son? Casi todos son dulces de leche. Uno tiene nuez, uno tiene coco, estos cachampos son de coco con nuez, estos tienen nuez. Había oído hablar de Hidalgo del Parral Chihuahua, somos famosos porque podemos matar a una Pancho Villa, por ahí anda su fantasma tomándose fotos, además durante mucho tiempo también nos conocían como la capital mundial de la plata, porque durante el tribunal tomamos quien más gata exportó así es coña, hasta el momento nuestra misma sigue funcionando, ya no tiene plata, pero tiene sacan chingos, sacan fierros, sacan peón, A veces hacen visitas guiadas al interior de la plata, así es, les voy a ver a la gente como funciona la pena. Hidalgo del Parral a que tiempo está de Chihuahua? Dos horas y coche. Algún día vamos a ir por allá. Excelente, ya nos esperamos. Pues muchísimas gracias, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Este quiere uno de estos? ¿Ese es con hues o como? ¿Es puro de leche? ¿Ese lleva nuez o es pura leche? Sí, estos tienen nuez, estos tienen nuez, muchos con nuez, este es de coco con nuez, también los que vienen solo es dulce de leche. Este por ejemplo, adentro está relleno de coco y lo da por el chocolate. Ah, arriba de chocolate. ¿Cuál vas a llevar? Pues se cuesta 35. ¿El de coco cuál es? Coco. ¿Cuál es el que dijo de coco? Este otro también es de coco. Ah, eso es. Serían 55 por favor. Ahorita vamos a llevar, vamos a llevar unos buenos dulces de allá, de Hidalgo del Parral. Así es. Ojalá pronto, porque está un poco lejos, pero... Allá los festeos, ¿dónde son? ¿Aquí? ¿Aquí hay vehículos? Bueno, allá del puerto, porque acá es Bocadal Río, pero allá del puerto. Está perreíto, ¿verdad? Sí, es conurbado, pero de acá es conurbado. Sí. Sí, así es. Pues bienvenidos e invítalos para que vengan a los amigos. Claro que sí, los invitamos a todos. Están viendo en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que vengan a la Expo de los Pueblos Mágicos. Aquí estamos en Estante Parral, Chihuahua, para que nos vengan a conocer. Queda todo el día de hoy y mañana jueves, ¿verdad? Y mañana jueves también. Sí, el mismo horario, de 9 de la mañana, 6 de la tarde. Así es, el mismo horario. Perfecto, pues bienvenidos y saludos a todos los amigos allá en Hidalgo del Parral. Gracias. Bueno, continuamos amigos porque acuérdense que son 177 pueblos mágicos. Vamos a ir siguiendo aquí a la camarógrafa estrella. Porque como ahí ya no le tocó, pero ahora andamos por la otra parte. Ahora andamos en Chihuahua. Acá está Guamu, Guachochí. Guachochí, no Guamuchi, Guachochí. Y allá Batopillas, se llama de este lado Batopillas, ¿verdad? A ver qué tienen por acá. Es Chihuahua, todo esto es Chihuahua, ¿verdad? Todo, Batopillas. Sí, no, aquí estamos, miren. ¿Ustedes son de la Sierra Tarahumara? ¿Verdad? Ah, sí, ahí estoy viendo toda la tierra. Ahí está varios cuadros de la Sierra Tarahumara. Ajá. Ahí hace mucho frío, ¿verdad? Toda por allá. ¿Qué es su tierra? La Sierra Tarahumara. Así es, miren. Están aquí, se visten, ¿verdad? Allá, miren. Allá están los amigos. Miren, hay que ver aquí su vestuario. De la Sierra Tarahumara. Allá hace mucho frío, ¿verdad? Sí. Híjole, allá sí, está muy alto. Sí, está alto. Sí, está alto. Ah, ahí traen también a tecería. No, no, no. No, no, no. Tortillas. De todo viene, ahí tienen también. Gracias. Estamos aquí con los amigos de Chihuahua. Bueno, todo este pabellón, esta parte de aquí, es este Chihuahua. Bueno, acá dice Tecate. Pero Tecate ya es Baja California. Aquí ya cambia. Casas Grandes. Casas Grandes. A ver, Casas Grandes. A ver, por aquí. Buenas. Casas Grandes, ¿es este Chihuahua o qué? Sí, ¿verdad? También he escuchado Casas Grandes. Ahí traen todos los amigos de Chihuahua también. Es que ya de aquel lado es Tecate, Baja California. Allá ya cambia. Ahí sí ya cambia. Por acá tienen pabellitas. Por acá tienen, este, los, ¿cómo se llaman? Acá están los conservadores. Conservas también. Este de Casas Grandes es Chihuahua también. Y Tecate, Baja California. Vámonos. Ahora vamos aquí a Tlayacapan. Tlayacapan. Quiero que tenga la pabellita. Quiero que tenga la pabellita. Aquí está la amiga Eloisa. Buenas tardes. La amiga Eloisa, que mira, ella hace esto. Todo es de pura cera. Con pura cera lo hace. La flor es de pura cera. Miren, la artesanía que hace aquí la amiga Eloisa está realizada de pura cera. Miren qué bonita artesanía. Ya se han acabado bastantes de pura cera. Ayer había más. Ayer le compramos aquí a la amiga Eloisa una calavera. Le dije que venía hoy. ¿Se acuerda que le compré la calavera a la que estaba aquel lado? Ah, de ayer. Y le dije que hoy venía. Porque usted realiza todo esto de cera, ¿verdad? Lo que es la cera es la más tradicional y la innovación. Y todo es de cera, ¿verdad? Con miel de abeja, ajá. Con miel de abeja natural. Natural. Ajá. Aquí en este caso es Tlayacapan Morelos, que está ahí cerca de Tepoztlán, me dice, ¿verdad? Sí, como unos 40 minutos, 30 minutos. Nosotros fuimos a Tepoztlán, ayer tuvimos hace unos años, pero no fuimos a Tlayacapan. Vamos, ahí tengo los folletitos que me dio. Y pues haga la invitación para que vengan a ver todo esto de Tlayacapan. Sí, pues invitamos al pueblo mágico de Tlayacapan Morelos, fuera de Chinelo. Así es. Pues muchas gracias y bienvenidos y que haya muchas ventas. Porque ya se han ido bastantes, ¿eh? Gracias. Ya se han ido. Gracias Eloisa. Aquí la amiga Eloisa. Pero vean qué bonito todo lo que hace de cera totalmente. Todo de cera. De cera de la mielecita de la abeja, miren. Ahí está. Todo de la mielecita. Es 100% cera de la abeja. De la miel de la abeja. Pero miren, para hacer todo esto, qué precioso. Bueno, vamos a continuar porque la camarura que usted ya lleva por allá. Así es. Xochitlpec. Xochitlpec, ¿qué es este? ¿Qué estado? De dos vieves. De que los... De... De Morelos también. Todos los Morelos. Ahorita, ¿de qué tienen? Tenemos... Tenemos de limón, vainilla, roco y cereza. Ah, cereza. De vainilla. Yo puedo... Este, puede ser combinadito. Sí, claro. A ver, este me dijo de qué. Vainilla. Vainilla y cereza. Cereza, roco y limón. Híjole. Toma todas. A ver, vainilla y cereza. Vainilla con cereza. Vamos a probarla. Uy, mira, qué rica se ve. Qué rica se ve. Estas son nieves artesanales. Son artesanales. Hechas a mano. Pura fruta natural. Y ahí, este... Xochitlpec, este... ¿A cuánto está de Cuernavaca, Morelos? ¿Qué tiempo es? No, no. 40 minutos. ¿Cerca de Tepoztlán? No. No. Es Jocutla. Ah, ya Jocutla. Sí, cómo no. O sea, que es más al sur. Más al sur. Más al sur. Ah, mira. Y le ponen, este... Al revés. Así también hemos visto... Así también hemos visto allá en este... Más que los como nieves mamahosas en el proyecto, nosotros no utilizamos vasos, pura piedra. Piedra de hueso. Ah. Nosotros no utilizamos nada de esto. No, se utiliza. Ya nada más ahorita es el adorno. Ahorita le voy a pedir a la camarona preestrella. 30 pesos. No. Ahorita le voy a pedir a la camarona preestrella. Camarón preestrella. La camarona preestrella. Se está riendo de que ya no puedo pronunciar ni su nombre. La camarona preestrella para que me grabe tantito nomás repitiendo aquí. A ver, para ella la camarona preestrella. Sí, ¿verdad? A ver, miren. Miren qué bonito. Me recordó también unas nieves que hacen el... donde hacen la asesina de Yecapistla. Ay, también. Así también lo hacen igual, ¿verdad? Está cerca Yecapistla de ahí de... No, porque es más alzudo, ¿verdad? A ver, vamos a quitarle tantito este. Miren, ¿no? Se va a quedar hasta arriba, hasta toda la castaña. Vamos a probarlo, miren. Provecito. Sabe a vainilla natural. Pura vainilla natural. No utilizamos químicos aquí. Puro. Y impresionante, miren, el que le tome aquí a las... ¿Cómo se llama eso? Lo que las... ¿Manteles? Sí. Que bonito se ve el color. La tela. Las telas. A ver, le voy a llegar a la de cereza ahora. La de cereza vamos a probar. Esa lleva cerezas, nueve. Cereza natural. Sí. Pura cereza natural. Y lleva nuecesita, ¿verdad? Sí, lleva nueces. ¡Buen! ¿Y de qué otro sabor se hacen allá? Allá, de agua, de mar, de huevo, de sandía. Puede haber de aguacate, de huevo, de chilo, de azahar. O sea, que tiene muchos sabores. Y de leche, valdilla, chocolate, romerio, coco. Toda esa. Una variedad. Por eso invita a los amigos para que vengan, pero que repa hoy viernes, para mañana jueves, pero también invita a allá. Sí, es por Dios, es por Dios, el de Cuernavaca, Moreno, porque es de terna firomera. Por eso también viene de flores incluso, por eso la tenemos ahí muy bien. En el viejo como lo pegamos. Toda esa zona tiene el mismo clima, ¿verdad? No, aquí se tiene frío y calor, pero allá siempre está templadito. Siempre es templadito. O sea, viene, tiene este lugar, tiene este igual que Cuernavaca, el clima, ¿verdad? Sí. Igualito. O sea, es una eterna primavera, como dices, ¿no? Sí, sí, es. Y, qué rico. Ya que siéramos, por lo menos, lo sigue acá. Nunca cambia el clima acá, si siempre está igual. Para ellos estamos frascos porque estamos aquí en el edificio, ¿verdad? 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 No, 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 no. ¿Verdad? Aquí seguimos, la camarera festella va a ir grabando mientras yo me voy comiendo mi helado. Aquí vamos. Ya la camarera festella se está comiendo el barquillo, miren. ¿Verdad? 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 Mira que bonito el traje Hace rato bailaron ¿Verdad? Es una danza Mira que bonito Qué precioso Es de allá de Es un traje de chinelo ¿Traje de chinelo? Traje de chinelo Ahí estamos en el canal de YouTube Leomar Saludos a todos los amigos Ya estuvimos allá hace unos años Pronto ojalá Pues vamos, está hermoso Gracias Vamos a continuar amigos Vamos bajando un poquito aquí al helado Si estuviéramos allá afuera en la calle Esto ya se hubiera derretido Ah, ¿pa qué? Pahuatlán Pahuatlán Ahí hay miel En Puebla Ah, lo ha cambiado Es que como ya venía un puro por ellos Tiene miel también, ¿verdad? También es café, ciudad No se puede tomar Toda la coesanía ¿Qué tiempo está de la ciudad de Puebla, capital? Ah, la ciudad de Puebla, capital ¿Qué tanto está de Puebla, capital? Ah, la ciudad de Puebla.. ¿Estás hacia el sur? ¿Es hacia el sur? En el norte Ah, en el norte ¿Sierra Norte? Sí, en el norte Para losas libres, llegamos al hospital, pasando Sacanache de Guadalajara y de ahí nos vamos a tomar 5 para poder salir a la biblia para llegar a la biblia Ah, ok, si ya casi ya para abajo, para llevar unos, por ejemplo, a la presa de Caixa Y ya para Tuxpan, ¿no? Ah, así es, para Tuxpan, en la carretera, sí Se alusionó, no lo había escuchado, vamos, hay que ir a visitar por allá Sí, cualquier actividad, a ver, sí, creo que llegamos a la biblia Sí, gracias, no, y esta verdad, muchas gracias Gracias, aquí vamos, sí, guardando aquí con el camarón de Estrella Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos Y en cuanto haya una oportunidad, por allá lo vamos a ir a visitar Dios quiere, gracias Gracias Cholula, 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 Cholula Puebla Ahora, vamos, vamos por aquí Vamos a chupar Holly Namco Chalala, miren, Chalapuebla también ahí ya estuvimos hace unos años en la sala hermoso, pueblo mágico centela de Ocampo centela de Ocampo wow, wow chingahuapa, Nayanga, chingahuapa en Puebla bien bien tierra norte así es todo el café 100% el bosque no es un filo de montaña tenemos la miel normal y la miel de melipona una veja endémica de esas ciendas aquí tenemos una pequeña figura y la representación de como lo posuchamos la miel ya está reposada por dos años, jamás se cristaliza y se ha hecho perder tienen propiedades medicinales igual a ver si quieren la degustación también manejamos el limón de maracuñal tenemos crema de café que elaboramos en porción con salas crema de café empezamos a elaborar chocolates de café chocolate de café igual ahí va para que puedan degustar a ver, voy a ver aquí con el verano con el verano el café de tigre desde aquí me da a que vean el equipo a ver que bonito el café bien y es un poco de la región así es sí, un poco de la región ahora si quieren degustar esta miel pectia ¿tiene alguna cucarita? sí, pectia no es dulce es agrícola y esta es este ¿cómo le llaman? ¿cuali flor? ¿cómo le dicen? ¿de flor? ¿de flor? ¿de flor? ¿de flor? así es aproximadamente de 100 pesos de flor ah, sí tiene exactamente así como síntico queríamos decir que tiene este limón pero no es 100% natural a ver de hecho es que siempre me encanta cuando va pasando aquí veo que tienen canela y por decir esta es así ¿cuánto sale? ¿qué es? ¿de qué pedo? ¿y la otra chica? la otra esta está en 120 la pequeña ah, porque esta es de la última ¿este que me está dando aquí qué es? sí, el licor de maracuyá licor de maracuyá para los camarones de este para que me vean aquí los amigos el licor de maracuyá vamos a probarlo aquí la pura junita es 100% ¡uy! ¡qué sabrosa! y le agregamos un porcentaje de alcohol de 16 grados que es un cifra de caña es que tenemos la pura hombre, pues ven la pura cuéntame de pruebas maravilla ¿cuánto sale? pruebas ¿no está? está aquí con nieve ¿y esa ya qué es? es crema de café ¿no? ¿qué es? es que... está riquísimo ¿verdad que está muy bueno? ¿y este? ¿cómo lo venden? por... ¿qué tipo de sal? sí, está de pie ¿qué tipo de sal? ¿qué tipo de sal? sí, es pura fruta ¿qué tipo de sal? ¿qué tipo de sal? ¿este es de... ¿qué tipo de sal? sí, crema de café bueno, por lo menos ahora sí ya les puedo hacer la debutación porque el señor está con una mano en la cámara y el señor del barco de momento la película está... con la nube y está metrón a la película de Iconaq y luego también en Facebook que es el resto del país o como que se habla en el canal Juan Peche con Chiapas prueba la cancrona la escena de nombres de los amigos todo lo que tienen los amigos ¿y tienen alguna página donde los pueden seguir? ¿cuál es el sitio de Instagram? puede buscar este... ya sea en Facebook o en Facebook o en Instagram o escribirnos vía WhatsApp y si encontramos como nos hay que estar acérquenle la bolsita para que vean el número por favor acérquenme ahí para que vean el número ¿son los dos o el de arriba? 2-33-109-66-23 y 2-33-102-12-87 ahí está bienvenidos bienvenidos si este... y ojalá pronto tengamos oportunidad de ir nuevamente acualizada porque ya tenemos hace unos años ya tiene algo unos 12 años más o menos sí el 2012 pues si bueno ahí los esperamos tenemos la casa mostadora donde usamos lo que es el café les consejo un sobrecito que puedan disfrutar muchísimas gracias muchísimas gracias y nos invitanos para que vean más este le vamos a dar ahí en el final y vamos a continuar recorriendo porque hay mucho que ver todavía gracias amigo javier matías para celebrar muchísimas gracias muchísimas gracias bueno continuamos amigos el recorrido ahora ya vamos llegando a Chignahuapa donde hacen las esmeras las esmeras para navidad miren que bonitas están las esmeras allá en ese famoso pueblo de Chignahuapa igual el estado de Puebla ahí toma los camarones fíjate por acá que saben los amigos que estamos transmitiendo para nuestro canal de Youtube Leomar que estamos transmitiendo para nuestro canal de Youtube Leomar que traen allá de ese poco de un pueblo mágico de Chignahuapa claro que si pues Chignahuapa Puebla nos caracterizamos por la elaboración de vidrio suplado que son las esmeras y no solamente el encuentro de navidad sino de toda la temporada el día de puertos el día del amor y de la amistad en fin entonces estamos aquí en el Día Vistulístico ofertando esta bonita artesanía y también traemos un poco de los productos los dulces típicos más de queso también tenemos esmeras de aretes traemos mezcal traemos dulces típicos y bueno hacerles la tentación para que visiten a Chignahuapa Puebla ya estuvimos por allá hace unos años pero si ya no ha ido la quiero llevar pronto vamos a regresar por allá porque allá todo el año es navidad todo el año es navidad así es y además la tierra de Capulina de Don Gaspar el aire Capulina ahí está y traen hasta las torturas de Santa Clara ¿cómo se llaman allá? también así verdad? sí pues era algo del estado de Puebla hermoso pues bienvenidos invítenlos amigos para que vengan acá queda todavía el día de hoy viernes mañana jueves pero también invítenlos para que vayan allá a visitar Chignahuapa por favor claro pues estamos en el Dianca turístico en la zona de pueblos mágicos estamos hasta el día de mañana aquí en Boca del Río Veracruz si no les da tiempo de venir pues vayan a Puebla a Chignahuapa para comprar sus esferas ya viene la Navidad para decorar sus árboles y también como uno para comerse un taco de barbacoa que ya la barbacoa está buenísima todo riquísimo y el pan también todo riqueza muchas gracias gracias amigas seguimos amigos en el hermoso estado de Puebla y ahora tenemos a Teziutlán Puebla que está de este lado los amigos de Teziutlán y vamos a ir avanzando y vamos a ir avanzando Placlautlicepec Placlautlicepec y acá está en este lado Atlixco acá estamos en el camino de Atlixco también es un hermoso pueblo mágico y aquí es Atlixco de Puebla hola hola acá es Atlixco estamos transmitiendo para nuestro canal de Youtube yo marzo hola nosotros traemos lo que hago y aquí es Atlixco 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 pero ahorita vamos a tener unas presentaciones a las doce y media y vamos a presentar lo que es la lotería la lotería de Puebla es la lotería de Puebla y aquí es la lotería tenemos la lotería tenemos lo que es el PAN la institucionalidad tenemos los voladores y acá todo representativo de los pueblos mayores todo lo que representa el estado de los pueblos mayores la cascada de Puebla 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 Puebla o sea que es en la lotería pero no en el pueblo de Puebla ah perfecto pues bienvenidos bienvenidos y pronto cuando tengamos una oportunidad vamos a regresar por allá a Atlixco ya estuvimos hace 4 años por allá y vamos a ir cuando podamos nuevamente a estar por allá ya nos esperamos invita a los amigos para que nos sigan a Atlixco pues invitamos a que vayan a este pueblo mágico ubicado en Puebla a 30 minutos de la capital del estado de Puebla y pues van a encontrar muchas grafas y la otra se acerca lo que es el Valle de Catrina de las Catrinas de 4 metros y después se encuentran en la viña iluminada para cerrar con bronce de los 22 años el 2024 pues muchísimas gracias y tienen alguna página donde nos puedan seguir los amigos aclaro que si nosotros bueno agaklix estamos como agaklix.com o bollería artesanal que es de Agaklix de Atlixco Puebla o también está el ayuntamiento de Atlixco y pues así lo pueden encontrar ayudarlos para que lo sigan pues muchísimas gracias ¿cuál es tu nombre mía? mi nombre es Nayeli y yo soy de Agaklix de Atlixco perfecto gracias Nayeli ahora ya estamos en Guamantla Tlaxcala pueblo mágico también ahí están los amigos de Guamantla y allá está Tonatico Tonatico a ver vamos a pasar por acá y ya me estoy acabando me lleve pero vean todo lo que tienen ahí los amigos que traen hasta el deliciosa pulque de allá de Guamantla de Guamantla vale por acá para que vean ahí ese hermoso que Hermoso pueblo mágico de Guamantla 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 de jamaica se llama la curadita la curadita tenemos de jamaica tenemos de tamarindo con arándano y de puro tamarindo también tenemos naturales no necesariamente le dura así fuera de refrigeración dos meses en refrigeración hasta tres meses aunque con el calor lo único que recomendamos es que no esté expuesto al sol totalmente puede estar en una revista en donde usted lo quiera poner pero en sombra aunque haga mucho calor no importa pero si el sol le da directo eso ya no lo recomendamos también puede estar en el refri preferentemente en el refri sabe mucho más rico así es aguamier no pulque natural a ver ese como viene pulque natural o sea es que no podía faltar el pulque de Tlaxcala de Paman en este caso tan rico miren este es pulque natural y está muy dulce está muy sabroso es por el abominio verdad? es por el abominio exactamente si porque tiene un sabor muy rico porque lo había probado uno de estos casi como mas este no muy dulce pues si mas ácidos es que se llena su cosa si le gusto? si está muy bueno pero es que de los mejores pulques la Tlaxcala y el estado durmiendo así que el partido también y ya estuvimos allá en la hacienda que está ahí cerca de Guamanca Sotapec ahí también pulquito no se si todavía está actualmente el museo del pulque todavía está claro que si el museo del pulque por cierto ya fue 2019 ya 5 años está riquísimo y esa vez nos dieron un curado de maratulla de franquillaz y también de mango si aunque traíamos mas sabores pero ya se nos acabaron traíamos piñón, mazapán los que tenemos ahorita pero ya se acabaron fueron los primeros que volaron y para que sepan los amigos que estamos transmitiendo ahí ¿cuál es el costo? para los que quieran venir un gusto Guillermo Alonso Guillermo una botella la tenemos en $70 pesos o si se gusta llevarla las dos se las dejamos en $120 ¿de qué cantidad es? $600 mililitros ¿el gran sería uno o doscientos no? no $600 sería medio litro con $100 mililitros más un poquito más de medio litro ¿esa es la pequeña que lo tenías? no, es la grande pequeña ya se terminó toda la pequeña la pequeña